Bien, ¿qué va a venir también? ¿Va a venir? Va a venir porque ya vieron los videos. Sí. Ahí se ve que poquita gente nos ve, ¿verdad? Poquitas. Y van a venir a ver las 10 y más tarde. La amiga no vio video. No, yo me lo mandé. Vaya, gracias a ustedes, sí, que están pendientes. Miren, por eso nosotros a veces decimos, compartan estos videos, o se hagan los virales, para que las personas encuentren a sus familiares. Porque acá tenemos otro abuelito, el abuelito Luis, que también busca a sus hijos. Son tres hijos, me parece. Como que dos varones y una hembra. Pero ellos, sí, ellos hasta ahorita no se saben nada. Vaya, pero ahí los miran. Sí. Si no vienen es porque no quieren. No quieren. Ay, Dios, ¿verdad? Sí, ellos se están vengan de todo. Porque ven, mira, tía Lidia, bien comerito. Y tres, las tres ven, los vayos de comer. Y así dejo el plato lavado. Vaya, ves, vaya. Lavado, dice ahí. Lavado, todo dejo ahí. No, es que se me gusta porque es como yo, es aguadito. Ah, gustosa. Gustosa, va. Siempre sabe. Ya gustosa, ¿verdad? Ay, no, la señalí de mala. Gracias. Hola, abuelita. Ella es bien linda. Sí. ¿La llevamos? ¿Para dónde la llevamos a ella? ¿A quiénes más le vamos a cortar el cabello? Porque allá ya solo uno se quedó, un cliente. Falta. ¿Alberto ya lo quitó? Sí. Don Alberto, don Luis ya estuvo, don Damián ya estuvo. Abuelo Santo ya estuvo. Falta. ¿Alguien más que falte? ¿Él no se va a cortar el cabello? ¿Se va a cortar el cabello? No. ¿Usted se va a cortar el cabello? Yo ya no tengo corte. Ah, ya no. No. Voy a ir a ver si me lo puse. Va. Ella bien bonito, trae máquina y tijera. Ella puede. Bien bonito lo deja. Tijera. Ah, vaya, pues ella puede. Sí, vamos a ver. Si le parece, pues se lo quita. Claro. ¿Qué? No hace el cabello, pero quita. Ajá. Ah. Ah, bueno. Ella puede bastante también. Sí, a mí me gusta con tijera, dice. Ok. Con tijerita. No, esa no me gusta. La cero le quiere pasar. La cero, imagínate, me quiere dejar bien feo. Este muchacho es tremendo. Sí. ¿Y qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y usted qué tal? Ahí está el color de la rodilla. Y la rodilla izquierda no está operada, no queda esta, pero es la que más me duele. Ay, les cuesta para caminar. Ah. Y él es nuevo. ¿Él? ¿No? Sí, él me da hace unos días. Ah, es nuevo. Me dio como tres nueve. Tengo cuatro. ¿Se va a cortar el cabello? Yo quisiera... Ah, vamos, pues. Vamos. Ajá, él quiere quitarse, dice, la barba. Vamos, a ver. Vamos a hacer fila ya. Así que se cortó un pedazo de pelo, ya no quiere pedir que lo corte así. Quedó traumada. Y ya fue a almorzar. ¿Qué? Sí, ella. ¿Ya almorzó, niñefita? Sí, almorzé. Ay, gracias. Rápido. Ajá. Yo no ando lloviendo. Sobándose, sobándose. Ya me voy con mi mamá, me dio. Ay, ya, mi tía. Sí. Para que quede bien guapo. Sí, ya quedó mejor, don Adán. Le cortó las cejitas. Ajá. Bien, cierro los ojitos. Gran cambio, miren. Bien guapo, le dio que se ve. Y menos calor, don Adán. Sí. Sí. Buenas tardes. Al fin, miren. Oye, ya. Y ya. Va, Claudia. Ayúdenle, ¿eh? Voy a pasar. ¿Va a ir a almorzar, verdad, don Adán? Sí. Me lo lleva al comedor, por favor. Sí. Al comedor. Ahí me lo van a llevar, don Adán. No tenga pena. No, no, no. No, no, no. Y los piecitos tiene ahí para subirlos. Vamos a ver. A ver si tiene ahí su... Sí, ahí tiene. Urgentemente, pero ahí estoy por fe. Usted necesita una silla de ruedas. Sí. Pero que sea... Sí, es que aquí no hay silla de ruedas. Aquí carecen de muchas cosas. Siempre hemos dicho eso. Que, por favor, si alguien quiere hacer alguna donación de silla de ruedas, de medicamentos... Pero que esté muy... Así es. Claro. Porque me regalaron esta, pero... Está nueva, pero no se... Porque... Sí, no tiene aquí respaldar. No tiene respaldar. Sí, no tiene. Ella no puede quedar recta. Ajá. No puedo. Ajá. Y tengo que mover. Tiene que mover. Entonces, la pobre... Pobres. Hermanos. Madres. Sí, les cuesta. Tienen que luchar para atener a todas. Sí. No podemos caminar. No podemos caminar. Yo podía. No hay silla de ruedas. Por la columna. El gasto es grande. Ni lavadora hay acá. Por la columna. También me estaba contando la hermana Berta. Por el momento anda vendiendo cilantro. Ah, sí. Porque ahí me estaba contando el señor, el que cultiva acá, de que cortó cilantro. Dice, bien temprano se levantó, cortó bastante cilantro. Y la hermana Berta fue a vender el cilantro. Imagínense. O sea, ganar un poquito de dinero, ¿verdad? Pero sirve para acá, para ayudarles acá a las abuelitas. Yo veo el sacrificio que hacen. Todos el zonal, aun son hasta los que nos bañan. Porque como nos ponemos movernos, entonces viene el encargado de cortarse. Lo, 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 los, porque me amarran. Ah, la amarran. Para seguridad. Sí, sí, para que no se vaya a caer. Entonces yo me desespera eso. Y toda la vida he luchado contra eso. Y saben qué pasó. Que entendí. Porque yo hice una, una travesía que me subía a la reja. Y me caí, me caí. Gracias a Dios que no me golpeé en la cabeza. Ellas no saben. Porque ellas se preocupan. Y me dicen, no, se te va a caer. No. Y entonces ya yo me encontró la respuesta de que gracias a Dios eso pasó. Ya puedo caminar. Ya puedo adular. Sí, le cuesta bastante. Es que acá las hermanas las cuidan mucho a ustedes. Y lamentablemente, como volvemos a repetir, aquí pues hay muchas carencias. Bastante. Hay falta de silla de ruedas. Sí, la comidita les cuesta también para el pan de cada día. Aquí el pamper. Así. Y lo peor. Medicamentos. Lo peor es que hay gente que ya llegó a límites más altos y habla. Por ejemplo, una señora que se la van a llevar. ¿Usted es doctora? Casi. Casi. Me faltó titularme porque me enfrasqué en una doctrina. ¿Seis años sacó ese? Sí. Ajá. ¿Y de qué trabajaba? Cuéntame. De asistente administrativa. ¿A dónde? Asistente administrativa de Aeroman, la única estación preparadora de aviones de Centroamérica para orgullo de nuestro país. Qué bonito. Y entonces, de Costa Rica, que tenía otro taller, como que se vino abajo, porque Aeroman subió de Costa Rica, de Panamá, de toda Centroamérica y de parte de la línea United, que es de Atlanta, creo, que es la base. No estoy seguro, pero United, American Airlines, de que es de Estados Unidos, o sea, de que la iglesia ha prosperado por el cuidado que tiene. ¿Tenía buen trabajo usted? Sí, excelente. Sí, y estudió bastante, sí. Con que todavía, ayer me quedé con la boca bien porque me vieron dos representantes y llegaron al hospital. A ver, porque la fama es que aquí estamos ya olvidados por la familia. Sí, y por esa calle que están separando. Bueno, la cosa está de que me mandaron robotes de vitamina LX-150. Ah, qué bien. Para que el Parkinson no tiene cura, humana, no tiene cura, y entonces yo, y es degenerativa, va avanzando. Sí, va avanzando, sí, va avanzando. Está en el día, lo tiene. Sí, o sea, que usted tiene Parkinson. Yo tengo. Aparte de eso. Tengo diabetes. Ay. Aparte de eso, presión alta. Presión alta. Aparte de eso, buxismo. Que muerdo mi boca para dormir. Yo no sabía. Ajá. Y usted tiene hijos. Gracias a Dios, no. ¿Sabe por qué? Y aún así se me enfermó. Ajá. Le digo que no porque yo no quiero que mi hijo sufra todo lo que debe sufrir. En cuanto a enfermedad, mejor no tener, porque más me iba a... Más aflicción tuviera usted. Así es que mejor que... Y su hermanita preciosa la cuida usted. Tengo dos hermanas, pero lastimosamente mi hermana menor, que tiene... Yo tengo 64 años. Ah. 64. Y entonces ella tiene como seis años menos. Ella dice, yo no he nacido para cuidar enfermo. Ajá. Y así fue que a mi pobre mamá le tocó la cara. Ah, su mamá. Yo no podía. No podía. ¿Y su mamá cuántos años tiene? 92. Ay, pobre. Y ella ha echado contra el cáncer y estamos esperando que ella fallezca porque ya está encontrado su vida. Ajá, Dios mío. Amén. Sofía. Amén. Amén. C anyone. Amén. C people who se sientes. Gracias por ver el video.